Gemelos es presentado por Salco Brandt y Micasino.com 20 años de conversaciones, opiniones, pero sobre todo historias, de himnos musicales, de peleas 20 años de subidas y bajadas de peso, danzas, columpios, malizas, incendios familiares, dramas, nacimientos, partidas y vueltas Pero sin embargo, seguimos juntos Más viejos Pero más maduros también, o no tanto Aquí comienza Gemelos, en su vigésima temporada, en Radio Z.cl Buenas tardes, las 12 con 11 minutos De un fin de semana largo, de un fin de semana en 18, un fin de semana donde yo creo que comimos, tomamos, estuvimos con la familia Algunos se desesperaron, unos más que otros, un fin de semana relajado, frío, pero también caluroso Un fin de semana lluvioso, pero también... Tuvo de todo este fin de semana en verdad, estuvo bien raro Yo fui bien abrigado a la fonda, después me cagué calor, anduve con la chaqueta, arrastrándola todo el puto día Pero, fue un buen fin de semana, fíjate, bien entretenido, espero que para ustedes también Y comenzamos este programa hablando de cómo estuvieron los 18 de septiembre Vamos a hacer un dibujo de nuestro 18 de septiembre Y luego de eso, vamos a conversar muchas cosas más que tenemos planeadas para entretener y pasar estos ratos que quedan hasta la hora de la tarde Yo tengo que partir preguntando, porque hoy día en la mañana mucha gente me empezó a escribir y me dijo Necesitamos saber, necesitamos la opinión Cuando empezó, cesó el tronar de cañones y mostraron al presidente ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó cuando el presidente lo viste interpretar los viejos estandartes? La verdad, yo vi la para vida, la vi Siempre la veo, en verdad No me pasó nada Creo que la canción es una muy buena canción Entonces, independiente de cualquier cosa, es una canción que dan ganas, es muy buena Es para cantarla, es entretenida, es melódica Es un himno, ¿cachai? Entonces no me extraña que él, como lo hacía también Bachelet, y como lo hacían hecho todos para atrás La canten mientras están viendo desfilar a los milicos Es una canción que es pegajosa Es pegajosa Es como la serie G Si tú le ponías un reggaetón de fondo de ritmo, yo creo que sería un buen éxito ¿Cachai? Ahí tiene un corte, güey, transfórmala Y el asunto es que Y lo otro que tú me estás preguntando con el tema de mi amigo personal, Gabriel Boric Es que yo ya no me llama la atención nada, güey No, no me... De ella, ni de la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La vocera ¿De Camila? De Camila tampoco Cuando decía que la gente ya no le tiene respeto a los actos patrióticos ¿Cómo fue que dijo? O sea, a los actos... Es que más que risa no me da otra cosa Yo creo que es lo que siempre deberían haber hecho, güey ¿Cachai? Pero no, no me reí Me fijé en las redes sociales como lo rompían nomás O como cuando se puso la chaqueta para tapar porque tenía frío Y se tapó la chaqueta y se topó la banda presidencial Cosa que tampoco... Algo que la gente criticó y que... Que tampoco encontré que fuera malo Es que hay fotos de Arturo Alessandri Que se topó la banda bajo su chaquetín de su orden Sí, yo tampoco... También creo que le están poniendo color No, yo no vi nada Están buscando la guinta para el gato y así están yendo en bolas Si a güeyarse, si a güeyarse Pero no, yo no podría güeyarlo, pero eso es verdad Creo que estuvo bueno, estuvo bien Los comentarios más de la Camila Que fue como que la gente va puro a odiar y no a respetarlo Eso me llamó la atención Que es algo que ella no ha respetado nunca Pues bueno, entonces que lo diga ahora Es como... ¿Sabéis cuál va a ser el problema de Carlos Piratini? Lo he pensado hace todo rato No problema, en verdad Pero qué va a ser el... ¿Cómo voy a ir ahí? Yo creo que el gobierno que tenemos ahora Y todo el Frente Amplio Y Gabriel Boric y Camila Vallejo Porque la cariola ya no existe ¿Cachai? Cariola ya no existe justamente porque la mina dice Yo no tengo nada que andar pintando mono con estos fachos Eso debe estar pensando ella en su interior ¿Cachai? Estos fachos huevos ya no tengo nada que hablar con ella A lo mejor si se come su asado Se hablan en linterna Pero ya no puede salir la cariola A quemarse con esta gente Porque ya iría uno... Puta, ¿y a dónde quedó tu... ¿Cómo se llama? Lo que tú pensás Bueno Tu ideales Tu ideales Tu forma de ver la vida ¿Cachai? Y la política Así que claro, el cariola Chex para ti Porque creo que ha sido súper consecuente Tú ahí callada Y desmarcándote de esta gente Pero sí la pregunta es ¿Qué va a ser con Camila Vallejo? ¿Qué va a ser con Gabriel Boric? Yo Jackson no sé Tengo idea Pero con estos dos En el momento que tengan que ser Gane Castro O gane Evelyn Mate Porque ha salido un buen de derecha Yo creo Sí o sí No sé quién Pero yo creo que ha salido un buen de derecha ¿Cuál va a ser la postura que van a tener? ¿La que están teniendo ahora O la que tuvieron antes de ser Gobierno? Si es la de antes de ser Gobierno Te voy a decir Esta gente Tiene un problema mental Porque hay que tener un poco de coherencia En tu acto y tu pensamiento Eso es básicamente O sea Si yo soy vegano No me podéis ver comiendo un asado Obvio ¿Cachai? Y ese Bueno Fui un asado Fui un asado Donde un grupo de personas que estaba en el asado Era vegano Y la parrilla estaba dividida Para lo que ellos consumían Y el otro lado era pura carne Claro Está bien Pero eso es lo que a mí más que todo me preocupa Y me preocupa entre comillas Tampoco me quita el sueño Es que van a ser ellos En el momento que tengan que volver a ser Oposición Y todo lo que ellos Hasta hace poco decían Ya no funciona Ya no funciona Ya no funciona Acuérdate que Gabriel Boris decía Será bonito cuando nos sintamos en la parada militar O cuando no haya parada militar ¿Cachai? Hay un tuit que decía No sé por qué me enfermo siempre Antes del 18 de septiembre Sí, po ¿Qué me decía? Ah, mírate Había que me dar En el casco de un milico Este es tercer año seguido Que me enfermo en la previa de las fiestas patias Debe ser que tanta chilenidad Dañe mi espiritualidad magallánica Otro tuit dice Será bonito cuando nos sintamos Que la parada militar le pertenece Solo a unos pocos Pero más bonito será Cuando no tengamos ¿Cachai? Otro dice Rescatar tradición y comprender nuestra historia Es totalmente necesario Pero esta fecha viene con un nacionalismo Del que me siento totalmente ajeno Y bueno Y tú tú lo vas haciendo esto Yo no entiendo No entiendo Es que es la pregunta Eso es lo que obliga El cargo también Es lo que obliga el cargo Yo entiendo Pero tú El cargo Y tus palabras Finalmente De alguna u otra forma Tenís que saber Hacerlas coherentes De alguna manera Tenís que lograr Y para eso Trabajáis con más gente Para hacer que tus discursos anteriores A tus actitudes De ahora Tengan un poquito de coherencia ¿Cachai? Entonces tú pudiste decir perfectamente Luego que el gobierno Dio Y perdonó Y entregó todos los antecedentes Weón Acerca a la ciudadanía Por lo tanto Creo que la parada militar Bla 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 Usted No hay idea Pero Claro Por eso a la gente le llama la atención A un presidente Que cante Lo viejo estandarte Oye Pero Pero Lo que sí No cambia Si es que Yo en las fondas que estuve Igual Muy tranquilo Pero mire Guau Qué terrible Los antofagastas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye Pero pelea Eran turbas de pelea Por lo menos Yo me encontré Con dos Tres videos De turbas de peleas En antofagasta En las fondas Pero supe Que tampoco fue Que hasta ahí Nomás también Ve Fíjate Luego que se agarraban Después se disolvida Después se volvieron a agarrar Y al otro lado Se disolvida Pero eso es muy de curado Nomás Yo no le di tanta importancia No sé No le di tanta importancia De hecho en Piña también Hubo una pelea Y como que se pasó Se pasó Lo que sí me ha parecido Más incoherente Que no saqué fondas Un pago La andaba sacando parte Hueón A los A los curados Y decís Pero ¿Cómo estamos en una fonda? Los carabineros Tienen que llevarte Para afuera Tranquilo Para tirarte un taxi Pero sacarte un parte Ah esa no la caché ¿Cómo estaban sacando? ¿En qué municipalidad? ¿Qué municipalidad? No me acuerdo ¿Qué fue un carabinero Andaba sacando parte Y todos como Y este será tonto Por tip toque ¿Le andaba sacando parte A todos los curados? No sé Es que donde yo Donde yo estaba Nos quedamos Estuvimos desde muy temprano Desde las 3 de la tarde Hasta las O sea Yo me vine a las 12 de la noche Cuando la Isabela Me dijo Porque era Todo muy familiar Toda la cuestión Y todos bailando Había Eran papás Hijo Abuelo Era mucha gente Mucha gente Había más de 2.000 personas Por lo menos en el lugar Y de repente la Isabela Me dice Papá Me cansé Y me estiró los brazos La tomé en brazos Y se me quedó dormida en el hombro Y ahí se me acabó La celebración Que fue el sábado El sábado de la noche Y Pero te dais cuenta Que cuando vais saliendo Iba saliendo Ya harta gente Iban unos Hechos bebres Bravos Pero otros Siempre había uno Del grupo de los que iban saliendo Que no tomaba Iba ahí Iba ahí Como que Y después conversábamos Con un grupo Y hacíamos un poco Lo que hablábamos Lo que hablábamos El viernes En el programa La nueva generación Las nuevas generaciones De Pendejo entre 18 Y 30 años Si son reventados Si son reventados Pero tienen Más conciencia que uno Nuestra generación Y sobre todo La de los viejos Por ejemplo Me topé con un viejo En un auto 60 años Papá Deja que maneje La mamá La mamá Yo manejo El auto es mío Yo manejo Pero papá está ahí curado Ándate para atrás Yo manejo Yo El auto es mío Yo manejo Bueno Esa generación Que nunca le sacaste el chip De que curado manejo mejor Que cuando les dijeron Que tenían que usar Cinturón de seguridad Encontraban que era un cacho Y manejaban sin cinturón Y después cuando le sonaba Cuando también el auto Y el pito le sonaba A mansalva Bueno Ahí se ponían el cinturón Bueno Iban a alguna parte Yo conozco una persona Que fue a alguna parte Para que le cortaran el ruido Del cinturón de seguridad Porque encontraban Que era un cacho Del cinturón de seguridad En cambio Los pendejos Entre 18 y 30 Si se pueden reventar Pueden tomar Algunos quedan Bueno Yo fui a un baño Y había uno Que estaba ahí En el urinario Y se le fue el cuerpo Para el lado Y se quedó firmando En la duca Porque no había otra forma De escribir Como está En el estado etílico Pero Si Yo creo que El que no quería pasar Las llaves No así Y cabrón chico Si Lo mismo pasa Cuando tú veías Al señor adulto Que Que a veces Machista O O piensa Muy distinto A uno Yo siempre he dicho No nos olvidemos O veamos 13C Y veamos los programas Como martes 13 Como vivas lunes Como éramos los chilenos Y hemos cambiado Un montón Mucho Chile ha cambiado Chile ha cambiado Un montón Entonces cuando llega Una cabra joven De 20 años 18 años No lo he visto En hombres Por eso digo Una niña Una mujer Y que alega Por el comportamiento De un hombre X Que a lo mejor No sé Como cuando los empresarios Regalaron una mona inflable ¿Te acuerdas ahí? Sí Esos actos Que tú decís Oh, qué impresentable Eso Sí Yo estoy de acuerdo Que impresentable Pero Pero creo que hay que ser Un poquito amable En el sentido De que tú no cachas Y cómo esta gente Pensaba O cómo piensa Y que lo que están haciendo Evidentemente Es un chiste Es un error Que pueden pedir Disculpas Pero no lo matís Y sabéis que no lo matís Porque no podís matar A alguien Que ignora la cosa Yo creo que el problema Es cuando uno hace algo Sabiendo Para hacer un Para hacer un daño Pero cuando tú haces un daño De manera Es que No lo vi No podís matarlo Ahí me pasa Eso Que Tengo Fe En ciertas cosas Del futuro Porque claro O sea En 15 años más Estos viejos No van a manejar Y probablemente Van a haber más Uber En la calle Van a haber más taxis En la calle Que estén transportando Los cabros Pero ellos Tienen la conciencia Las generaciones No No falta el zorrón No falta el que se quede Sí, claro Siempre Siempre No falta No es decir No, yo vi a un cabro Sí Probablemente Siempre No falta Pero mayoritariamente Es de la generación De nosotros A los más viejos Los que no están Respetando Esa norma Como que vienen Con ese chip De Si chupo Si tomo No tengo que manejar Si le pongo No tengo que manejar Porque no me expongo Solo yo Expongo a los que van A mi auto Y expongo a los que van Por otro lado ¿Cachai? Entonces ahí Me parece Me parece algo Bastante 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 Posible Siento Que a la lado Igual Fueron unas fiestas Patrias Tranquilas El próximo año Si te las encargo Me acuerdo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? El próximo año Es año Diciesto Ya Por ende Dieciocho Cae día Miércoles Diecinueve Cae día jueves Y el veinte Es feriado Porque hay una ley Que dice que cuando El dieciocho Y el diecinueve Caen Martes Miércoles Y jueves El lunes O el viernes Dependiendo del día Que te corta la semana Es feriado Así que el próximo año Tenemos Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo De dieciocho De septiembre Hasta el largo Hasta el bueno Y no Y caché que ayer Me estaba buscando Con la Isabela Me dice Papá ¿Cuánto queda Para Halloween? ¿Qué carajo? 40 Le dije Oh Quedan 41 días Para Halloween Y después dije Oh Y 54 más Para Navidad O sea Quedan 95 días O sea Quedan 101 días Del año Y se fue El 2023 Si Quedan Tres meses Ya estamos ahí En la que más Tres meses Menos No Tres meses Tres meses Tres meses Tres meses Pero que brígido Que quedan 101 años Para que se vaya El 2023 Y siento que lo partimos ayer Así Así Como que cabe El tiempo Y ahora viene Claro Viene Bueno La Pampilla Todavía están celebrando Cachaste Pero La próxima Semana También sigue La Pampilla O no Hasta el domingo Es que hoy día Es feriado La Pampilla Hoy día El 20 Siempre es feriado Pero Pailita 200.000 Personas Viendo a Pailita En La Pampilla Gordo Si no El próximo fin De semana Al menos En La Pampilla Donde yo diría Estaba el 18 Chico Que se hacían ramadas En las canchas De la Villa Laja Y se comía Y todo Se acababa Todo lo que No se había acabado En el 18 ¿Cachai? Y se hicieron El 18 Chico Claro Yo no sé Si acá Donde habrá Se podrá hacer El 18 Chico De alguna parte ¿Y los precios? Tú que te fuiste A una fonda En Santiago ¿Cómo andaban Los precios? Yo encontré Que 10 Ya ¿Cuánto Por ejemplo El terremoto? 2 lucas Y media Estaba Donde estaba Yo costaba 6 Y me costaba 5 lucas La bebida Lata de bebida Con la empanada Ya Y me costaba 4 lucas Las papas Fritas Con ¿Cómo se llama? Chorrillana Con chorrillana Ya No yo 2 chorrillanas Para 2 personas Y salieron 20 lucas La hamburguesa Vienen Muchas hamburguesas A 6 lucas Mucha hamburguesa De lobito Mucha hamburguesa Mucho god dog Mucha pizza Y harta pizza Y todas las empanadas Que comí en fonda Y lo debo decir Ninguna Verdaderamente rica La que mejor me comí Era Pasado El túnel De la calavera De vuelta a Santiago El domingo Había un cartel Que decía Empanada de vino Y quedé picado Porque La empanada que me comí Costaba 4 lucas 4 lucas Y era Una masa muy gruesa Y muy poquito vino Y le dije Y le digo José Mira empanada Estas de carretera Deben ser más o menos Y paramos Y compramos Empanaditas Para la conducción Y compré Empanaditas Así como para Porque nos vinimos A la hora de almuerzo Porque teníamos que dar Un asado familiar Y venía con hambre Y compré Y me comí una Y después Casi llegando A Yay Yay Le dije Pásame la otra Pásame la otra Me comió Empanada de hueco Yo Compré poco Compré bebidas Compré empanadas De queso Empanadas De pino Papas fritas Sol y papas fritas Chorrillanas Fue todo lo que compré Harta gente Todo con cola Eso es lo que Me quitaba la inspiración Toda cola enorme Pero bueno Estuvo bueno Estuvo entretenido El de Alaconda Aquí el Partido Comunal Me encontré Con Nicolás Percherón También por ahí Ya Bueno Entretenía Harta actividad De todo un poco Como que se pasaba El día rapidito Caminaba y harto Estuvo bueno Estuvo bueno No me puedo quejar Sí No me puedo quejar Bueno Entonces Ahora tenemos que empezar A retomar Lo que es la vida diaria Quedan Cachaca A los cabros chicos En mi caso Le quedan 11 semanas de clase Y vacaciones Están de vacaciones Ahora Cierto Pero vuelven el lunes 11 semanas de clase Y vacaciones Y entremedio Y ahora empiezan Los paseos Padre e hijo Los paseos De fin de año De nuevo Los cumpleaños De los que están De fin de año Halloween El 8 de diciembre Navidad Se viene un periodo Rudo Económicamente En cuanto a gasto Pero mira Yo les quiero dar un dato Porque si quieren Un dato Con 10 lucas Con 10 lucas Con 10 lucas Y el código promocional Gemelos Recuerden Código promocional Gemelos Usted inscríbase En micasino Se inscribe Pone su root Pone su cuenta Porque obviamente Tiene que depositar Y para que le depositen Lo ganado Y pone el código promocional Gemelos Y va a duplicar Su primera apuesta Su primer depósito Y le tenemos Porque hay champion Hay champion Y hoy día Por ejemplo Juega El Real Madrid Contra El Unión Berlín Y vamos a decir Que el Real Madrid Que es uno de los equipos Con más trayectoria En la champion En la champion Por ejemplo En la fase de grupo De la edición pasada Registró promedio Más de 3 goles Por partido Entonces vamos a decir Que en este primer partido El Real Madrid Anota más de 3 Al menos 3 goles Ya Vamos a decir eso Te estoy siguiendo Te estoy siguiendo Ya También juega El Arsenal Con el PSV Heimdorberg Y tú sabes Que desde el 2002 Que han jugado En sus duelos directos Han empatado El 43% De las veces O sea Casi Una de dos Empatan Entonces vamos a decir Que van a empatar Así de simple Juega el Bayern Munich Contra El Manchester United Y vamos a decir Que van a ver Menos de 0,5 goles O sea Van a empatar A 0 Juega el Braga Con el Nápoles Y vamos a decir Que van a ver Más de 1,5 goles Y juega La Real Sociedad Contra el Inter De Milán Y vamos a decir Que van a ver De más de 1,5 goles Y con eso Absolutamente 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 Hasta plata Sí, no, sí Mucha plata Yo les voy a Yo les voy a mandar Un código promocional De Código promocional Gemelos Les voy a dar Otro datito ahí Que vamos a subir Al Instagram De mío Y quizás de la radio Para que ustedes mismos Puedan ganarse Unas lucitas En micasino.com Niño nuevo Nos vamos a canción Nos vamos a pausa Y seguimos Con más gemelos Como dos gotas de agua En RadioZ.com Dale, dale Con el look Pero no termines Como Captain Cook Dale, dale Con el look Pero no termines Como Captain Cook Para vos Lo peor Es la libertad Para vos Lo peor Es la libertad Estoy rodeado De viejos vinagres Todo alrededor Estoy rodeado De viejos vinagres Todo alrededor No te olvides de pasar En la disco En la disco o en el bar No te olvides de pasar En la disco o en el bar Para vos Para vos Lo peor Lo peor Es resbalar Para vos Lo peor Es resbalar Estoy rodeado De viejos vinagres Todo alrededor Todo alrededor Todo alrededor Estoy rodeado De viejos vinagres Todo alrededor No te olvides de pasar Desoro y rodeado de viejos vinagres, toda red de ron. VQ, divino, tesoro. VQ, divino, tesoro. Aprovecha las ofertas de verano que tenemos en Audio Música. Hasta un 30% descuento en guitarras, teclados, ukeleles, baterías, DJ y muchísimo más. Puedes pagar hasta en 24 cuotas, precio contado con las tarjetas del Santander. Más información en audiomusica.com. Porque somos expertos en salud y bienestar, cuidamos tu piel todo el año. Siempre preparados con solares al cobrante. Aprovecha hasta el 30 de septiembre. Protección solar desde 1.490 pesos. Salco Brand, tu bienestar nos inspira. Seguimos acá en Radio Z con Gemelo, con Carlos Peratine, en el aire, que estás muteado, Carlos Peratine. ¿Estás muteado? Sí, estaba mirando la tele. Porque ahora, mira, para la gente que le gusta el rugby. Solo para la gente que le gusta el rugby, que le gusta el deporte, que cuando Chile compite en mundiales o participa en mundiales, le interesa. Primero, quiero decir tres cosas. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Segundo, creo que ellos han defendido y forma parte de un progreso de esta vez ir a participar y probablemente en el próximo mundial ser un poco más competitivo e ir avanzando. No es tanto así que Uruguay se demoró cuatro mundiales en ganar su primer partido. Ese lo ganó a Fiji. No sé si en el mundial pasado o en el antepasado. Y ahora a Fiji le acaba de ganar a Australia, por ejemplo. Porque todo, obviamente, va progresando y va cambiando. Pero ahora se juega un partido súper importante. Y que no tiene mucha relación con el futuro del rugby chileno. Pero no juega Chile. En diez minutos. No, en cinco minutos. Comienza a jugarse el Italia-Uruguay. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Uruguay? Espérame, dame un zoom. Bueno, te llamo el tiro que estoy al aire. ¿Qué tiene que ver? Que los tres primeros de cada grupo en el mundial clasifican directo al mundial siguiente. Y si Uruguay termina tercero en su grupo. Y verá prácticamente porque Uruguay y Argentina clasificarían al próximo mundial. Y el próximo mundial va a ser en Estados Unidos el 2027. ¿Qué respecta a eso? Que para toda América quedarían, hay dos cupos. Y esos dos cupos los pelearían como candidatos principales Chile y Canadá. Y muy abajo viene Brasil, viene Colombia, México, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sería un muy buen progreso pensando en que Chile podría clasificar el próximo mundial de Estados Unidos 2027. Y seguir desarrollando el rugby en nuestro país. Un muy lindo deporte. Y que no solamente pasemos penas con el fútbol, sino que podamos empezar a disfrutar de otras disciplinas. Más como lo que va a suceder desde el 20 de octubre. Donde vamos a ver equipo importante de handball, de básquetbol, de voleibol, atleta, esnobista, ciclista, etcétera, etcétera. En los próximos Juegos Panamericanos. Así que yo quiero invitar a la gente, a los chaqueteros de siempre, a que no tiren mierda. Apoyen, porque ni siquiera, yo creo que no tienen idea ni que es un locón en el rugby. Y andan escribiendo cuestiones en redes sociales, haciendo bolsa a los representantes chilenos. Aunque no le pidieron nada a nadie y están participando y representando a nuestro país en el mundial de Francia en estos momentos. Y si tenés un lucas, puedo aportar y no ganar tanto. Obvio, Carlos Gutiérrez, con micasino.com, tú puedes apostar desde 500 pesos. O sea, si por 10 lucas ganáis dos palos, con 5 lucas ganáis un palo. Exacto. Exacto. No, las apuestas son como 180 pesos las apuestas. No, las apuestas son 500 pesos. No, bueno, ciento y algo, las apuestas en micasino.com. A ver, veamos. Las apuestas en micas deportivas son como 160 pesos el mínimo que necesitas. Sí, pues si yo aposté a todo, haciéndote caso, y perdí, pues bueno. Pero cómo, pero no, reconoce, perdiste una vez conmigo, pero después agarráis las lucas, güey, y te ibas a jugar a... Una vez fui, es que la entretuve, pasé muy bien. Güey, en el casino online que tienen, entonces ya es como en vivo. Entonces como que te hablan, te mandan saludos, tú escribís, y la niña que está ahí, está en vivo, güey. Y te la querían engrupir. Y me la querían engrupir, y no funcionó más o nada. Oye, Gordo, dígame. Contémosle a la gente que si usted va a comprar en algún Salcobran durante los próximos días, o compró en los últimos días, guarde su boleta. Claro. Cuéntanos, cuéntanos de qué se trata, cuéntanos de qué se trata, porque pronto no va a estar visitado en las redes sociales de Salcobran y Radio Z. Todavía no tenemos el concurso al aire, pero lo vamos a tener. Solamente contarle, cuando compren en Salcobran, o cuando vayan a comprar en Salcobran, guarden la boleta. Porque esa boleta después la tienen que subir a su Instagram. Ahí le vamos a decir qué tienen que hacer. Pero es probable que ganen muy interesantes premios. Junto con Radio Z y Salcobran. Ya con los premios que son, si ya sabemos cuáles son los premios. No, si dejemos todo esto y no sale el concurso, Carlos. No se adelante, amor mío. No se adelante, por favor. Bueno, pero aproveche, porque si usted tiene que hacer alguna compra en estos momentos, o tiene que hacer una compra mañana, ingrese a www.salcobran.cl, compre a través de la página Salcobran, va y puede retirar el espacio de Salcobran más cercano. Puede comprar pagando con excedentes, puede comprar pagando con S&P y tener un 10% de descuento adicional en todo lo que usted necesita. Y agarra esa boletita, la mire y dice, oh, pum, le saca la fotito y la va a tener que subir utilizando redes sociales. Y se puede ganar grandes, grandes premios con Radio Z y Salcobran. Sí, señor. Así, 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 así no más va a ser. Mira, acá nos hablan por WhatsApp, o sea, por WhatsApp, cachetela ahora, por Twitter, que qué opinamos de los rodeos. Porque aquí un amigo llevó a su hija a los Andes, creo, y vio los rodeos, y no, la hija horrorizada con lo que estaba viendo. Su hija de 11 años en una fiesta de la chilenía en los Andes, efectivamente, Roberto Leiva. ¿Qué opinas de los rodeos? ¿Tenías alguna opinión de los rodeos? Sí, sí. Y mi opinión cambió mucho cuando trabajé en el rodeo. El año cuando nos faenaron en la Horizonte, nos ofrecí una pega temporal de tres meses para ser jefe de comunicaciones de los clasificatorios de los rodeos nacionales. Entonces me tocó estar en varias fechas de clasificatorios. Yo no lo veía tan tan malo, era cada uno de los chicos. Yo me acuerdo cuando veía a Loaiza, que competía en la década del 90 y lo transmitía a TVN. Y hay partes del rodeo, como por ejemplo, esta cuestión de que... De la domadura de caballos, de correr a través de los barriles. Lo encontraba muy lindo. Y cuando me fui interiorizando al tercer rodeo, yo quería renunciar. ¿En serio? Tercera fecha. ¿Y por qué? Porque aparecieron personajes que, cuando te dicen el colero, es un tipo que va y supuestamente le tiraba la cola a los animales para que se pararan cuando caían. Pero al final el colero te da algo debajo de la manta. Lleva una pistola de electricidad y les metía en el shock. Los novillos que ocupaban no estaban muy bien tratados. No, que ya tirarle la cola es algo que no debería hacer. Ya tirarle la cola, sin electricidad de por medio. Entonces, yo me fui espantando. Y creo que hay cosas que se podrían hacer más allá del rodeo. Lo que es domadura de caballo, lo que es cabalgata, lo que es figuras con el caballo, caminata de caballo y todas esas cosas, yo lo encuentro bonito. Pero esa cuestión de como ir ahí con el lomo del caballo, con el pecho del caballo, acorralando al novillo y llegarle la aplastada. No me genera ya la simpatía cuando me tocó estar adentro, que fue lo que lo veía en la tele. En la tele se ve otra cosa que, si bien no es las plazas de toro en España, pero creo que son innecesarias. Como las peleas de gallos son innecesarias. Como muchas actividades donde se genera violencia a una... Las carreras de galgo, güey. Pero es que las carreras de galgo no tienen nada de malo, güey. Son carreras, como las carreras de caballo. Los hacéis correr a animales que son rapidísimos, corren detrás de un conejo. Y llegan después a la meta y listo. Pero acá tú le estás infringiendo daño a un animal. ¿Y apito de qué? De la celebración de que cuando al animal lo aplastáis con el pecho del caballo y lo levantáis y todos saltan, güey, como circo romano. Yo creo que los tiempos... A mí me cambió mucho la opinión del rodeo en esa época. Y nada, pues. Así que si me volviera a ofrecer esa pega, no la tocaría. Así es simple. ¿A ti qué te pasa con el rodeo, Gordo? A mí me gusta el rodeo. Pero, claro, existen muchos lugares donde hay malas prácticas, güey. Y cuando hay malas prácticas... Lo que pasa es que es como cuando hablamos de las armas, güey. Si tú habláis de armas acá en Santiago, queda la caja. Eres un asesino. Tú estáis dispuestos a matar. Digo, a la media volar. Si tú te habláis de armas en Las Ángeles, en Chillán, en Santa Bárbara, en Rere, en Dioquil, en Puerto... Todos tenemos armas. Todos tenemos una escopeta en la casa, güey. Es como... Ir a cazar es normal, ¿cachai? Entonces, claro. Yo hablaba con mi hijo. Ayer estábamos viendo los animales, las ovejas y qué sé yo. Y me pregunta el más grande. Oye, ¿habrá algún restaurante que de repente tengan las ovejas ahí mismo y las maten para hacer el gel? No, eso no va. Ni caganto. Porque la gente no está acostumbrada a matar animales. Pero, sin embargo, yo en mi casa... Unos trabajadores que tenía en mi papá... Unos agentes. Para sus santos le llevaban ovejas también de regalo. Y yo tenía una semana manteniendo la oveja, dándole comida, agüita. Que no estuviera el sol, güey. Yo, maquín, mamí, la mascota, la oveja, la mascota. Hasta que llegaba el maestro Castillo con un cuchillo y la daba vuelta, güey. ¿Cachai? Entonces, claro. En el campo la percepción de un animal es muy distinta a la que puede tener una persona en Las Condes o en Ñuñoa. Entonces, yo creo que el primer gran error que hizo Ponte Lavín fue traer y poner rodeo acá al medio de Las Condes. Porque culturalmente es otra cosa, güey. No porque si hay chileno, vaya a estar acostumbrado a meterle un cuchillo a un chancho. Como si lo hacen en Chillán a cada rato, güey. O no en Chillán, pero se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero se tenía que matar al animal para comértelo. Si no, se tenía una alternativa. ¿Cachai? Entonces, claro, a las vacas, a los pobres, hay un amor distinto y un cariño distinto y un respeto distinto. Y en el tema del rodeo, yo sé que hay rodeo en donde eso se hace. Si el animal está cojo, si el animal está cansado, si se le rompen los hicos, güey, porque una tabla estaba mal puesta. Pagan, güey, y no abusan con el animal. Pero, sin embargo, me pasó también acá en Las Condes, justamente hace varios años atrás, en donde fui a ver el rodeo. Estadio también creo que hubo, pero fui a ver el rodeo y una vaquita se le metió el hocico en una sangre. Y yo empecé a pifiar porque ya no es chistoso ver sangrar a un animal. Ya es traumático como un cabro chico que vea los animales como una mascota, como un ser, un hueón. Que siente y todo, ya no es bonito. Pero estos hueones no paran. Y ahí es cuando decís, ¿qué le pasa a esta gente? Que no es capaz de cachar que no está en colina. ¿Cachai? Que no está enrancado, que no está en el fondo no sé cuánto, güey, en el kilómetro 7. No está ahí, pues, güey. Está con gente que tiene perritos y gatos, a lo más. Y esas cuestiones han provocado que el rodeo pierda muchos puntos, pues, güey. ¿Cachai? Y es poco respeto a los animales. Finalmente eso hay que tener respeto a los animales. Y hasta donde sé, porque no soy un especialista, cuando se hace bien el rodeo, el animal no sufre. ¿Cachai? Se estresa, sí, ya. Pero no sufre. Pero, puta, no sé, güey. Creo que nunca he hecho rodeo, no tengo nadie que conozca rodeo, nada. Si se acaba, me da lo mismo. Pero sí creo que es muy mala idea tratar de llevarlo a la ciudad, ¿cachai? Cuando no corresponde. ¿Me cachai? Igual las carreras de galgo me pasa lo mismo. Yo creo que no deberían haber carreras de galgo. Claro, no es malo ver un perrito galgo correr detrás de un mono. Pero sí es malo cuando lo pones y ya no le sirve. Cuando el perro es viejo y tú vas a San Antonio por la 78. Y veis careta de perros tirados galgo por la carretera. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque la gente es mala, pues, bueno. Entonces, en vez de darle una buena dejeza a ese perro, me dejó servir, lo tiro, puta. Lo deshecho. Mira, y eso es lo mismo que me está diciendo Martinto. Martillo I. Amigo Pierrotini, las carreras de galgo son tan o más nefastas que el rodeo. Sí. El maltrato de detrás es horrible. Son mafiosos, igual que todos los pseudodeportes donde hacen dinero a costa de animales. Exactamente. Entonces, yo... Y luego ella dice doble estándar, qué rico es el lomo de edad. Es que son cosas distintas. Está en la alimenticia. Yo voy por ahí. O sea, si hoy en día el bistec o la bastera que me estoy comiendo o el chuclillo que me estoy comiendo es gracias a obtener la carne como se obtenía en los mataderos hace 60, 50 años atrás, yo no comería. Y haría un grupo de hueones que fuésemos de personas a quemar esos mataderos. O sea, así te lo planteo. Si se hiciera como se hiciera como se hacía antes, en donde se encerraba el animal, se levantaba una pata... No quiero decirlo, porque era horrible. Pero sí sé que hoy en día el tema de la electricidad ha ayudado a que sufran menos los animales. Si finalmente vamos a seguir comiéndolos. Pero yo creo que lo importante de todo esto es que no sufran. O sea, yo no voy a cazar. Yo no peso. Yo no pesco. Hay gente que pesca. ¿Cachai? Y no le he atado a pescar. Pero yo ver un pescado salir del agua, me estresa. Lo paso pésimo con un pescado sin poder respirar. Lo paso pésimo. Pero sin embargo hay mucha gente que pesca y le da lo mismo. Y puede llenar un bote con pescados que están ahí tratando de respirar y no pueden. Bueno, a mí me caga, güey. Yo no pesco por lo mismo. En cambio, sí cazaba. Yo no cazó hace muchos años. Porque le mandaba ahí un marihuana, un calibre 12, un calibre 16 a un conejo. Y bueno, adiós. A tiro. Si por mí el sufrir me cazaba. El sufrir. Gordo, yo te quiero llegar a otro tema. Que España nos está dando demasiados temas para conversar. Y tiene que ver con lo que pasó en el Parlamento de Cataluña. Donde una diputada independentista, en cierta forma, piropió a un diputado de Vox. Y el tipo le respondió. Y le dice, estaban en los discursos. Y la diputada llega y dice, mira que eres muy guapo. Y me habías caído bien hasta que has abierto la boca. Y el tipo le responde y le dice, le agradezco el piropo. Me gustaría devolvérselo. Pero si lo hago, las charos feministas me desterrarían completamente de este Parlamento. Se ha acabado la cultura del piropo. Lo lamento por ustedes. Después de esto, el propio diputado compartió lo ocurrido en redes que se hizo viral. Y publicó las imágenes con el siguiente comentario. ¿Qué hubiera pasado si esta situación se hubiera dado a la inversa? Y la gente le pregunta, estarías en la calle, estarías crucificado, lo la pidan en la plaza pública, presión mediática y al calabozo. Y habría especiales en televisión y manifestaciones convocadas. Fueron alguna de las opiniones de los seguidores de Terrá en redes sociales. Qué suerte tienen las mujeres que pueden decir lo que les da la gana. Y nadie se ofende y ni se sienta agredido por ello. Comentó otro usuario. En tanto que hubo algunos que destacaron el humor del parlamentario. Muy inteligente con sentido del humor. Bravo, ese es el camino a la razón. El humor y no el dogmatismo y el fanatismo. Sí, pues, sí, da rabia. A mí en carne propia me ha pasado esa hueá. Pero es que vos le toquéis la docina, bueno, en los semáforos de la señorita. No, solo cuando voy en camión. Solo cuando voy en camión. Si no voy en camión, no. Cuando voy en camión, bueno. Por eso, bueno, qué querés que te conteste, hueá. Pero sí me ha pasado. ¡Ese es el carabaco, gordo! Pero sí me ha pasado en el trabajo. En donde parte del aire es jugoseo sexual y sensual. Como que, ay, me tenés ganas y como loca. ¡Para! ¡Detente ahí! Oye, pero si tú crees que tú andás... ¿Tú crees de verdad que tú andás detrás tuyo y la hueá? ¡No! Pero si fuese al revés, la situación cambiaría muchísimo. Y eso lo hacen muchas mujeres sobre los 30 años, hueá. Que no lo entienden. Que la cosa no da lo mismo y sí es igual. ¿Cachai? Porque las cabras más chicas no lo hacen. Porque ya están chipeadas. Ya se entiende. Pero sobre 30, 35 años, todavía creen que jugar como que soy sensual y soy bella. ¡Cállate, loca! ¡Déjame en paz! No se hace. ¿Cachai? Tenemos que después llegar a la falta de respeto. No, pero el cállate loca no es confianza. Cuando digo cállate, hueón, no sé. No, no lo andáis diciendo la gente con la vida. Pero lo importante es que el tema se empiece a gatir. Yo encuentro bien que el tejo haya quedado muy, muy pasado. Muy pasado. Pero ahora hay que regularlo. Hay que regularlo. Hay que poner un punto medio. Y creo que es súper facilista para personajes públicos decir, no, eso está mal, eso está mal. Y hacer vista gorda cuando va al red. Y ahí es donde hay que poner un punto medio dentro de toda esta temática. Gordo, son 3 minutos para las 13 horas. Y ya estamos llegando al final de este capítulo de Géme los cómodos gotas de agua. De día lunes, pero en miércoles. Lunes, pero en miércoles. Qué bonito. Semana cortísima. Y a recuperarse post-18 todos los que salieron dañados, todos los que salieron medio destrucados. Un abrazo grande a toda la gente. Esperamos que todos hayan estado de vuelta. Que a nadie le haya sucedido nada malo durante este fin de semana. Yo no he podido ver y todavía no he encontrado las cifras del ejecutivo o del carabinero respecto a los accidentes de tránsito. No sé si ustedes lo tienen, pero yo he revisado en MOL y revisé cooperativas y no vi el dato. No he logrado ver el dato. Así que si lo tienen, sería bueno conocerlo porque ojalá, ojalá no hayan habido tantos accidentes de tránsito. El viernes vamos a comentar y vamos a sacar... Que tengo la sensación de que no. Yo también tengo la sensación de que no hubo tanto. Y me pondría muy contento. Muy contento porque una festividad no tiene por qué terminar mal para alguien. No tiene que terminar en daño para alguien. Así que eso. Gordito, nos vemos el viernes en Más Gemelos. Un abrazo a todos. Cuídense. Chao niño nuevo. Chao niño nuevo. Recuerden guardar sus boletas. Recuerden el código de mi casino. Códigos Gemelos. Todo eso. Nos vemos. Chao niño nuevo. Chao niño nuevo. Eres el mejor.